¿No? Ok, muy bien, vamos a empezar entonces con la pregunta número uno, a ver, a ver, aquí tenemos la pregunta número uno, dice, indique verdadero o falso según corresponda, ¿no? Indique verdadero o falso según corresponda, dice, a ver, por acá tenemos en la ilustración, a ver, aquí vamos a ver, aquí tenemos en la ilustración lo siguiente, ¿no? Acá en el estado sólido, aquí en el estado sólido vemos que las partículas están juntas, ¿sí o no? Accederamos que en el estado sólido las partículas están juntas, ¿verdad? O sea, aquí hay una fuerza de atracción entre las partículas, ¿de acuerdo? Entonces aquí hay movimiento vibratorio, aquí hay movimiento vibratorio entre las partículas, las partículas están juntas, de manera que en el estado sólido la forma y el volumen es definido, ¿de acuerdo? La forma y el volumen es definido, ¿de acuerdo? Entonces en el estado sólido la forma y el volumen es definido. En el estado líquido observamos que las partículas están separadas, aquí las partículas están separadas, ¿de acuerdo? Tienen movimiento vibracional, pero también se trasladan, ¿no? Tienen un poco más de libertad comparado con el estado sólido. Eso hace que el líquido tenga forma variable, pero volumen definido. Aquí la forma es variable, pero el volumen definido. En el sólido, forma y volumen definido. En el gaseoso hay mayor grado de libertad, hay mayor velocidad, las moléculas tienen alta energía cinética, ¿sí? Entonces en conjunto todas las moléculas gaseosas se mueven a gran velocidad de manera desordenada, de manera que esto hace que el gas tenga forma y volumen variable, forma y volumen variable. El líquido y el gas vienen a ser fluidos, ¿sí? Vienen a ser fluidos. Entonces, como vemos, la materia está formada por partículas, ¿sí? Partículas que pueden estar muy cercanas, que pueden formar un cuerpo compacto, que pueden formar fluidos como los líquidos y los gases, ¿de acuerdo? Muy bien, pero si seguimos analizando las moléculas, vamos a hablar de átomos y de átomos, hablamos de protones, neutrones, electrones, etcétera. Entonces, podemos ver aquí a esta molécula de oxígeno que está presente en el aire, está formada por dos átomos de oxígeno. Por acá tenemos el hidrógeno gaseoso, ¿de acuerdo? El hidrógeno gaseoso, ahí está, formado por dos átomos de hidrógeno, por acá el nitrógeno gaseoso. Entonces, vamos a indicar aquí verdadero o falso de acuerdo a la información que tenemos. A ver, dice, la materia es de naturaleza corpuscular. Lo que dice corpuscular se refiere a las partículas. Corpuscular a las partículas. Entonces, esto es cierto, ¿no? O sea, la materia está formada por partículas, ¿sí? Entonces, esto es verdadero, ¿de acuerdo? Dos, la materia está constituida por partículas discretas. Cuando dice partículas discretas, hace referencia, pues, a átomos o moléculas. Eso es cierto. Tres, experimentalmente se determina que la materia es discontinua, o sea, que tiene fin. Es discontinua, que tiene fin. Bueno, hoy en día, si nosotros analizamos el átomo, vamos a ver que el átomo está formado por protones, neutrones y electrones, ¿sí? ¿De acuerdo? Ya está. Y si analizamos los protones y neutrones, están formados por quarks, ¿verdad? Y los quarks, por ejemplo, tres quarks forman un protón, los cuales están, digamos, unidos por un pegamento cuántico que se llama el gluón. Entonces, de todas maneras, nosotros decimos, la materia, a medida que uno va haciendo el estudio dentro de la química nuclear, uno va a llegar a un punto final, ¿no? ¿Cierto? Que en este caso podemos decir que son los quarks. No es que la materia sea continua, como pensaba, ojo, antes se pensaban, los filósofos, ¿no? Que eran discípulos de Aristóteles, pensaban que la materia era continua, que la materia era infinita. Hoy en día, la materia, en la materia hablamos de átomos, y de átomos hablamos de partículas suatómicas, y de partículas elementales del universo. Entonces, experimentalmente se determina que la materia es discontinua, o sea, que hay un fin hasta ahora, por lo menos hasta ahora. Sí, ¿verdad? Por lo menos hasta ahora la materia hay un punto de llegada, que pueden ser los quarks, ¿me entiendes o no? O sea, no es que la materia sea infinitamente, es decir, que no encuentras una cosa, encuentras otra, 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 y no encuentras nada, porque es infinito. Entonces, la materia, al decir que es discontinua, significa que hay un fin, que es finita, que se llega a un punto final, por ahora, ¿no? Porque eso puede cambiar. Entonces, nosotros podemos decir que esto es también verdadero, ¿de acuerdo? Tomando en cuenta también, pues, la teoría, pues, de los cuatro elementos, ¿no? Según la teoría de los cuatro elementos, apoyada por Aristóteles, decía que la materia es, digamos, infinita, que la materia está formada por cuatro elementos. Entonces, en conclusión, aquí tenemos lo siguiente, ¿no? El primero, corpuscular, verdadero, la materia está formada por partículas, discretas, moléculas, verdadero, y es discontinua, verdadera. Entonces, marcamos la E, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Ese término, sí, a ver, ¿qué hubiera pasado? Mira, para que me puedas entender, ¿qué hubiera pasado si la materia, decimos que la materia es continua? Dime tú, ¿la materia es continua? O sea, ¿es infinita? No, ¿verdad? Falso. No, claro, falso. Entonces, al decir discontinua, ¿es verdadero, sí o no? ¿Te cuenta? Claro, ¿eh? Perfecto. Muy bien, entonces, vámonos a la siguiente pregunta, vámonos a la siguiente pregunta, mis queridos estudiantes, ahí está la pregunta dos. ¿En qué grado de división la materia es más pequeña, dice? ¿No? ¿En qué grado de división la materia es más pequeña? Muy bien, aquí tenemos la materia, y si hablamos de grado de división, primero tenemos un cuerpo, ¿ya? Un cuerpo, de un cuerpo podemos pasar a partículas, ¿de acuerdo? Observa, acá tengo, pues, un bloque de madera, ese bloque de madera, aquí puedo pasar a partículas, ¿cierto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, de partículas puedo pasar a moléculas y de moléculas a átomos. Hay toda una secuencia, ¿no? Por medios mecánicos, por medios físicos, por medios químicos, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el grado de división de la materia. De un cuerpo, de un cuerpo, un cuerpo es una porción de materia, ¿verdad? De ese cuerpo puedo hablar de partículas, de partículas, partículas. Esas partículas, esas partículas puedo pasar a moléculas, y las moléculas formadas por átomos. Y de átomos a partículas subatómicas, que son los protones, neutrones, y luego puedo pasar a los quarks, ¿de acuerdo? A los quarks. Entonces, dice, ¿en qué grado de división de la materia es más pequeña? ¿Cuál es más pequeño de las alternativas que tenemos? ¿Cuál es lo más pequeñito? ¿Electrón propio? Ya, a ver, vamos a darle. A ver, dime, la granada de zinc, la granada de zinc, muchachos, es un cuerpo. Es una porción de materia. Una granada es un trozo de zinc, eso es un cuerpo. Las moléculas, ¿está por acá, Sion? Las moléculas. El ión, el ión es un átomo con carga, por si acaso, ¿ah? El ión es un átomo con carga, ¿ya? La partícula de sal es un cuerpo. ¿Y el electrón dónde está? Ah, el electrón está acá arriba, pues. Porque, mira, después de los átomos, muchachos, después de los átomos, aquí, después de los átomos, ahora vamos a ver acá, ya está. Después de los átomos, ¿ah? Después de los átomos, tenemos a las partículas subatómicas, partículas, partículas subatómicas, partículas subatómicas. Vamos a ver acá, tenemos a las partículas subatómicas. Ahí está. ¿Ya? Y tú sabes que las partículas subatómicas, ¿quiénes son? Ah, ya, las partículas subatómicas. Ahora vamos a ver acá. Partículas subatómicas. Dentro de estas partículas subatómicas tenemos al protón, neutrón y electrón. ¿De acuerdo? Ahí están las partículas subatómicas. ¿Ya? Aquí, dos, vamos a ver acá. Un poco más, un poco más. Quince, ya. Ya está. Entonces, mira, ¿cómo va esto del grado de división? Cuerpo, partículas, moléculas, átomos, las partículas subatómicas, que vienen a ser protón, neutrón y electrón. ¿De acuerdo? Y luego ya tenemos los quarks. Entonces, marcamos, estamos de acuerdo, marcamos la D, ¿cierto? La D. Así es. La D, la D, el electrón viene a ser lo más pequeñito de la división. Entonces, aquí marcamos la D. Ahí está, marcamos la D. ¿Ya? Perfecto. Muy bien. Continuamos. Vamos a la número tres. La pregunta tres dice, indique cuál de las siguientes alternativas, cuál de las siguientes alternativas es incorrecta. Mira, antes de analizar las alternativas, aquí tengo, fíjate, aquí tengo una mezcla, ¿no? Aquí tengo una mezcla, mira, aquí tengo una mezcla de agua y azúcar. Agua dulce, agua azucarada. ¿De acuerdo? Agua azucarada, agua y azúcar. Esta mezcla de agua y azúcar que tú puedes realizar en casa es una mezcla monofásica. Monofásica es porque tiene una fase. ¿De acuerdo? Esta es una mezcla monofásica, tiene una fase. ¿A ver? Mezcla monofásica, tiene una fase. Es una mezcla homo, homogénea. ¿De acuerdo? Esto viene a ser una mezcla homogénea, monofásica. Cualquier punto que tú analices, cualquier puntito que tú analices, tiene las mismas propiedades. ¿De acuerdo? Decimos que tienen propiedades poligativas acá. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esta mezcla homogénea, monofásica. Pero observa, mira, esta mezcla heterogénea, mira. En esta mezcla heterogénea, ¿qué es lo que observas? Observa dos fases, ¿sí? Fase de la arena y fase del agua. O sea, es una mezcla de tipo bifásica o bifásica. Es decir, presenta dos fases. Vamos a decir aquí, presenta dos fases, ¿sí o no? Ya no es monofásica. Tiene dos fases, ¿sí o no? Correcto. Tiene dos fases. ¿Ya? ¿De acuerdo? La otra mezcla que observamos por acá, esta mezcla heterogénea, ¿también tiene cuántas fases? También tiene dos fases. ¿Cierto? También tiene dos fases. Ahí está. También tiene dos fases. Entonces, estas mezclas son heterogéneas, ¿no? Aquí resaltamos, estas mezclas son heterogéneas. ¿Ya? En cambio, esta mezcla es una mezcla homo-homogénea, ¿no? Tiene una sola fase, es una mezcla homogénea. ¿De acuerdo? Muy bien. Mira, yo, luego de haber picado esto, analizo y mírame. Mira, marco la E. ¿Por qué voy a marcar la E, muchachos? ¿Por qué voy a marcar la E? Te piden la incorrecta, ¿sí o no? Marco la E. ¿Por qué? Dice, una fase, una fase presenta solo un solo componente. No, mira, de monofásica, por si acaso, monofásica. De repente le dice, ¿qué significa monofásica? Ojo, monofásica es una fase. Cuando hablamos de monofásica, hablamos de una fase. Ojo con eso. Acá. Acá, una fase. Ya está. Entonces, cuando nosotros hablamos de monofásica, una fase. Entonces, mira, cuando es monofásica, es una fase. Ahora, cuando hay una fase, te pregunto, ¿hay un solo componente? No. ¿Acá cuántos componentes hay? A ver, voy a enseñar con una flechita. Hay dos componentes. Dos componentes. Claro. Aquí observamos que hay dos componentes. Vamos a ver acá. Hay dos componentes. Componentes. A ver, dos componentes. Esos dos componentes, ¿quiénes son? Uno es el agua y el otro el azúcar. Por eso hay dos componentes. Agua y azúcar. ¿De acuerdo? Hay dos componentes. Agua y azúcar. ¿De acuerdo? Tenemos entonces dos componentes. Agua y azúcar. ¿Ya? Entonces dice, una fase presenta un solo componente falso. Pues, porque acá hay una sola fase, pero hay dos componentes. Por eso decimos que la E es la respuesta. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Está bien? Listo. ¿Ya? Ok. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta cuatro. Indique la alternativa que contiene solo propiedades intensivas. Solo propiedades intensivas. ¿Cómo es esto de las propiedades intensivas? Primero, la física lo vamos a dejar para después, pero vamos a entender que es intensiva. Muy bien. Vamos a analizar lo que es intensiva. Voy a abrir una hoja para poderte explicar aquí lo que tiene que ver con las propiedades intensivas. ¿Ya? Propiedades intensivas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Propiedades intensivas. Vamos a ver acá. Color. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo es esto de las propiedades intensivas? ¿Ya? A ver. Mira, vamos a analizar el ejemplo. Mira, me voy a la playa. ¿Ya? Y... Agua de mar. hasta voy a tomar como referencia el agua de mar ahí está, entonces me voy a la playa y del agua de mar, fíjate de esta agua de mar el agua de mar va a ser mi objeto de estudio y del agua de mar voy a tomar una muestra voy a tomar tres muestras voy a tomar tres muestras muy bien, la primera muestra que voy a tomar voy a ponerlo por acá la primera muestra muestra uno muestra uno, correcto muestra número uno, aquí vamos a indicarlo muestra número uno a ver muestra número uno luego vamos a tener acá la muestra número dos muestra número dos y finalmente la muestra número tres muestra número tres ya está mira la primera muestra vamos a indicarla por acá ya está primera muestra segunda muestra y tercera muestra ya mira en la primera muestra vamos a tener vamos a tener en la primera muestra ya doscientos mililitros doscientos mililitros de agua de mar en la otra muestra voy a tener un litro de agua de mar y la otra muestra voy a tener cinco litros de agua de mar muy bien ya correcto agua de mar ya está ahora vamos a darle pues esto agua de mar de dónde de repente alguien dice pero puede ser que cambie esto no 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 vamos a colocar agua de mar imagínate de la costa verde ya entonces mira del agua de mar de la costa verde muestra uno muestra dos muestra tres la muestra uno que tiene doscientos mililitros la muestra dos un litro y la muestra tres cinco litros la pregunta es las tres muestras presentan la misma densidad a ver piensa piensa un poco piensa un poco ahí ya suelto la pregunta nuevamente no 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 ahí está la pregunta las tres muestras tienen la misma densidad si no por qué no no profe y esto no lo puedes corroborar esto este experimento es un experimento muy sencillo y el día que vayas a la playa el próximo bueno el próximo pues este enero febrero que puedas ir a la playa enero febrero del veinte veintitrés tú vas a tomar tres muestras de agua de mar cuando vayas a la playa y puedes determinar su densidad y te vas a dar con la sorpresa de que las tres muestras si tienen la misma densidad ¿de acuerdo? eso lo puedes hacer el próximo año cuando vayas a la playa ¿no? tú vas a tomar una muestra de doscientos de un litro cinco litros pero tú dirás pero profesor y si es necesario que tome esa cantidad no puedes tomar cualquier cantidad de repente puedes tomar de la muestra uno cien mililitros de la muestra dos doscientos mililitros y de la muestra tres trescientos mililitros vas a verificar que las tres muestras van a tener la misma densidad entonces acá dice las tres muestras tienen la misma densidad la respuesta es sí ¿de acuerdo? la respuesta es sí ¿ah? sí las tres muestras tienen la misma densidad ¿de acuerdo? listo ahí está la respuesta entonces que las tres muestras tienen la misma densidad ¿ya? ahora como te has dado cuenta la densidad no depende de la cantidad ¿sí o no? te has dado cuenta que la densidad aquí lo voy a resaltar la densidad la densidad no depende de la cantidad de la muestra mira por acá tengo doscientos un litro cinco litros la densidad no depende de la cantidad de la muestra no depende de la cantidad de materia como no de como la densidad no depende de la cantidad de la materia entonces decimos que la densidad es una propiedad intensiva, ¿ya? La densidad viene a ser una propiedad intensiva, ¿de acuerdo? Viene a ser una propiedad intensiva. Propiedad, propiedad intensiva. ¿Cuándo decimos que una propiedad es intensiva? Cuando no depende de la cantidad de materia. Y como te has dado cuenta, las tres muestras se han extraído del agua de mar de la Costa Verde, doscientos, uno y cinco litros, ¿de acuerdo? Pero las tres tienen la misma densidad, ¿de acuerdo? Entonces la densidad es una propiedad intensiva. ¿Qué es una propiedad intensiva? Es aquella propiedad que no depende de la cantidad de materia, ¿de acuerdo? Muy bien, ya sabes, el próximo año puedes hacer ese experimento, puedes verificarlo y lo vas a corroborar, ¿da? Muy bien, listo. Bueno, gracias por la pregunta. Dice, ¿de qué depende la densidad de la temperatura? La temperatura sí tiene un efecto en la densidad, ¿no? Sí, la densidad sí depende de la temperatura. Si cambia la temperatura, va a cambiar la densidad, ¿de acuerdo? Pero en este caso, asumimos que la temperatura es constante, ¿no? Se supone que donde hemos extraído el agua de mar de la Costa Verde, la temperatura es constante, ¿ya? Porque si la temperatura cambia, la densidad también cambia, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias por la pregunta. Bueno, entonces, esto es de manera general cómo entender, esto es de manera general cómo entender lo que vienen a ser las propiedades intensivas, ¿no? La propiedad intensiva no depende de la cantidad de la muestra, ¿da? Perfecto, perfecto. Muy bien, dentro de las propiedades intensivas, las propiedades intensivas y extensivas. Ahora, mira, a ver, te acabo de explicar la intensiva, ¿sí o no? Ya, perfecto. Te acabo de explicar la intensiva, ¿ya? Cuando hablamos de la intensiva, cuando hablamos de la intensiva, ojo, cuando hablamos de la intensiva, no depende de la cantidad de la muestra. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo será entonces la extensiva? Vamos, vamos, futuro cachimbo, ¿cómo será la extensiva? Dependerá de la cantidad de la muestra. ¿Lo contrario, sí o no? Lógico, pues, lo contrario, sí o no. Lógico, la intensiva no depende de la cantidad de materia, la extensiva sí depende de la cantidad de materia. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Ahora, mira, hay algo curioso acá. Hay algo curioso acá. Y voy a otra página. A ver, dime. A ver, dime. La densidad. Vamos a andarlo acá. ¿Alguien me puede decir cuál es la fórmula de la densidad, muchachos? A ver, ¿alguien me puede decir cuál es la fórmula de la densidad? A ver, a ver, a ver, por ahí. Masa sobre volumen, profe. Muy bien, perfecto. Perfecto, muchachos. Perfecto. La densidad, futuro cachimbo, la densidad es así, ¿no? Un ro, ro. La densidad, ro. Y tú sabes que esta densidad, por definición, la densidad es igual a la masa entre volumen. Mira. Masa entre volumen. Ahora, escúchame. Este M es masa y volumen. Ahora, yo te pregunto. Analizamos así, ¿vale? ¿Qué es la densidad? Masa y volumen. Te pregunto, ¿la masa? ¿La masa es extensiva o intensiva? Vamos. Extensiva. Extensiva, sí o no. Porque la masa va a depender de la cantidad de materia, ¿no? ¿Cierto? A mayor cantidad de materia, mayor masa. ¿Sí o no, muchachos? Lógico, ¿no? Y el volumen, el volumen también, ¿no? A mayor cantidad de materia que va a pasar con el volumen, aumenta, ¿verdad? ¿Cierto? Mientras, mientras más cantidad de materia, el volumen será más grande. Entonces, como te das cuenta, ambas son extensivas, ¿ah? Mira, mira esto, ¿ah? Es un, eso es algo interesante, mira. La masa es extensiva. Y el volumen también es extensiva. ¿Ok? Y hay algo curioso, mira. Fíjate. Mira, llegamos a la siguiente conclusión. Mira, a ver. Mira. ¿La densidad qué cosa es? Profesor, la densidad, esta densidad es intensiva, sí o no. Intensiva. Intensiva. ¿Y la masa qué cosa es? Extensiva. Extensiva. Así es. Y el volumen también. Mira, mira esta propiedad. Mira esta propiedad. Cuando tú divides dos extensivas, te sale una intensiva. ¿Te das cuenta? Cuando tú divides dos propiedades extensivas, te sale una intensiva. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Va bien? Ya está. Entonces, para que lo tengas en cuenta, al dividir dos extensivas, voy a tener una intensiva. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, regreso acá. Y bueno, continúo. Y acá tengo algunas extensivas, ¿no? Por acá tengo algunas extensivas. Mira, ve. La temperatura, la concentración, punto de ebullición, el brillo, que son propiedades extensivas, ¿no? Y extensivas, el peso, el peso que depende de la masa, el tamaño depende de la masa, el volumen depende de la masa, y la entropía que también es extensiva. La entropía tiene que ver con ese desorden molecular, ¿no? En lo más sencillo que te puedo explicar de la entropía, tiene que ver con el desorden molecular, ¿no? En lo más sencillo. De hecho, es un... Esto es algo, es un poco más complejo, pero la entropía lo entendemos como ese grado de desorden molecular, ¿ya? Listo. Entonces, queda claro las intensivas y extensivas. No tienes que pensar que cuando es extensiva va a depender de la cantidad de más. Ahora, cuando se hable de propiedades físicas, propiedades físicas y también químicas. ¿Cómo es eso, profesor? Muy bien. Entonces, vamos a aprovechar aquí nuestros apuntes. Vamos a aprovechar nuestros apuntes. Para mencionar lo que vienen a ser las propiedades, propiedades físicas y químicas. ¿Cómo es esto de propiedades físicas y químicas? A ver. Vamos a ver. A ver, pensemos un momento, pensemos un momento. A ver, se me ocurre. Se me ocurre. A ver, un aguacate, ¿ya? En lo más sencillo, ¿no? Para que me puedas entender, un aguacate, ¿ya? Muy bien. Un aguacate. ¿Qué es un aguacate? Pues, es una palta, ¿verdad? Ya está. Muy bien. Vamos a pensar, entonces, un aguacate. Y ya está. Por acá vamos a agregar el aguacate. Ahí está. Vamos a ver. Ahí está el aguacate. Ahí está. ¿De acuerdo? Lo tenemos ahí. Ok. Ahí tenemos, entonces, el aguacate, muchachos. Ya está. Bien. Dime, dime, ¿qué propiedades físicas ves en el aguacate? ¿Qué propiedades físicas ves en el aguacate? Vamos. Vamos, vamos. Es un poco verde, la cáscara. Ya. Muy bien. Sí o no. ¿Qué ves? El color verde es una propiedad física, ¿sí o no? ¿Cierto? El color verde es una propiedad física. Entonces, yo digo, el color, ¿sí o no? Que en este caso es verde. ¿Cierto? Sí o no. ¿De acuerdo? Entonces, el color verde. ¿Ya? Ese color verde es una propiedad física. Otra propiedad física. Tiene una pepa en el centro. Correcto. Y eso determina un volumen, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces, el volumen, el volumen de la pepa, también es una propiedad física. ¿Verdad? Otra propiedad física que tú puedes ver, el aguacate o la palta, es frágil. No es duro, ¿sí o no? No es duro. Es duro con esta verde y con esta madura es muy delicado. Claro, ¿no? Entonces, podemos utilizar el término de fragilidad, digamos así. Porque si tú dejas querer un aguacate ya maduro, pues, definitivamente, bueno, ya no va a quedar igual, ¿no? ¿Cierto? Se daña. Entonces, vamos a atribuir ahí que es fragilidad. Fragilidad de un aguacate maduro. ¿Ves? Entonces, como te puedes dar cuenta aquí, voy a borrar esto para que todo esté homogéneo. Puedes darte cuenta aquí que cuando hablo del aguacate, veo su color que es físico, su volumen que es físico, su fragilidad que es físico. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Son propiedades físicas. La forma también, ¿no? Muy bien. Listo. Gracias por el comentario. Por acá, a ver, nos comentan. Dice, las físicas se pueden medir sin alterar la estructura atómica. Muy bien. Las químicas resultan en un cambio en la estructura atómica. Excelente. Muy bien. Muy bien, seminario. Excelente. Ya está. Entonces, aquí, en la palta, observo su color, volumen, fragilidad. Y así puedo mencionar muchas propiedades físicas. Perfecto. Ahora voy a las propiedades químicas. Ojo, ¿ah? Todo esto, lo que acabo de mencionar, muchachos, todo esto viene a ser propiedades físicas. Ahora vamos a las químicas. Vamos a las químicas. Entonces, ¿qué propiedades químicas observamos? A ver, vamos, ayúdame. Pregunto, ¿la palta se oxida rápido? ¿Qué pasa cuando la palta está cortada al rato? ¿Sigue con la misma tonalidad de color? ¿Sigue con la misma tonalidad o se oscurece? Cambia. ¿Cámbia, sí o no? Se oxida. Se oxida. Se oxida. Muy bien. Se volve el medio negro. Claro, entonces podemos utilizar acá el término, ¿no? Oxidabilidad. Oxidabilidad. ¿Verdad? Oxidabilidad. ¿Ya? Oxidabilidad. Yo pregunto, ¿esta oxidabilidad que estamos viendo en este momento, sí o no que es una propiedad química? ¿Verdad? Es una propiedad química. ¿Cierto? Eso es lo que puedo ver en este momento, ¿no? La oxidabilidad. ¿De acuerdo? Ahora, otra cosa. ¿La palta es ácida o no es ácida o es básica? Probablemente habría que analizarlo. Ácida no es, ¿sí o no? No. No, ácida no es. No es como una naranja. Tienes la oxida que sale, es rico. Claro. Podemos decir que es básica, ¿ya? Depende de qué leches. Claro, porque vamos a suponer que es básica, pero ácida no es. Básica. Esa palabra básica automáticamente nos lleva a afirmar también que es una propiedad química. ¿Ven? Se dan cuenta de la palta, tengo propiedades físicas y químicas, ¿verdad? Ahora, si bien es cierto la física, ves el color, el volumen y la fragilidad, en cuestión de la química, para corroborarlo, necesitas someterlo a un experimento. ¿Me entiendes? Entonces, para corroborar, para corroborar estas propiedades químicas, tiene que ser sometido un cambio. A ver, ¿cómo, cómo, cómo observarías la oxidación de la palta? ¿Sí o no que tienes que dejarlo al ambiente y se va a oxidar, sí o no? Va a ocurrir una reacción, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Es como una capa negra. Claro, entonces cuando uno analiza una propiedad química, aquí tiene que ocurrir un cambio. ¿Mejor entender? Como lo había mencionado por acá, miren, por acá su compañero, seminario, había dicho lo siguiente. Dice, las físicas se pueden medir sin alterar la estructura atómica y las químicas, un cambio en su estructura. Entonces, para ver esta propiedad química de la oxidación, sí o no que tengo que dejar un rato la palta para que se pueda oscurecer. O sea, va a haber un cambio, sí o no, va a haber una reacción, ¿cierto? Y la básica, bueno, para ver la propiedad básica, tengo que tomar una muestra y llevarlo al laboratorio para verificar que es básica, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, cuando se analiza una propiedad química, involucra una reacción química, ¿ya? Cuando hablamos de propiedad química, involucra una reacción química. En cambio, la física, no. Muy bien, eso es lo que yo te puedo decir acerca de las propiedades físicas y químicas, ¿no? Muy bien, el aguacate nos ha ayudado bastante. Gracias, aguacate. Muy bien, ahora, después de todo lo que te he explicado, entonces dice acá, propiedades físicas. Ya, bueno, si son propiedades físicas, no ocurre una reacción química, ¿de acuerdo? En una propiedad física no ocurre una reacción química. Intensivas. Ah, intensivas, no depende de la cantidad de materia. Ya está. Mira, mira, vamos a ir descartando, mira, para que te des cuenta. Aquí dice oxidabilidad. Yo te pregunto, ¿en la oxidabilidad ocurre una reacción química como el aguacate? Sí, ¿no? Sí. Por lo tanto, esta oxidabilidad tiene que ver con químicos, ¿sí o no? Bueno, esto de acá, la oxidabilidad tiene que ver, tiene que ver con una propiedad química, no física, pues. ¿De acuerdo? Sigo, a ver, sigo, sigo. Por acá, mira, observa la inflamabilidad. Yo te pregunto, cuando hablamos de inflamabilidad, ¿no es algo que arde, algo que se quema? Y tiene que ver con una reacción química, ¿o no? Sí, profe. Claro que sí. Por lo tanto, muchachos, al decir inflamabilidad, tiene que ver con una propiedad química, ¿sí o no? Claro, tiene que ver con una propiedad química. ¿De acuerdo? Sí, porque ocurre una reacción. Y por acá tenemos otro término que dice acidez. Acidez, mira, pregunto, ¿la acidez tiene que ver con algo químico, con una propiedad química? Sí o no. Claro que sí, tiene que ver con una propiedad química. Entonces, mira, la cuatro no podría ser porque tiene una propiedad química, la dos tampoco, la tres tampoco podría ser porque tiene una propiedad química, y la uno tampoco podría ser porque tiene una propiedad química, ¿sí o no? Descartado, ¿sí o no? Ahora nos quedaría solamente la proposición dos. La número dos. La ductilidad, temperatura y la dureza. Las tres son propiedades físicas. Profesor, ¿y son intensivas? Sí, porque la ductilidad, la temperatura y la dureza no depende de la cantidad de materia. Por ejemplo, la dureza de un diamante. Si yo tengo un diamante pequeño y un diamante grande, ¿ambos tienen la misma dureza? Sí, ¿no? Sí, son el mismo material. Diamante pequeñito o diamante grande tienen la misma dureza. O sea que la dureza es intensiva, no depende de la cantidad. La dureza no depende de la cantidad. La temperatura acá está, mira, la temperatura es intensiva, ¿ves? Intensiva, la temperatura es intensiva, ¿ves? Ahí está. Temperatura intensiva, dureza intensiva y la ductilidad. ¿Qué cosa es la ductilidad? Alguien de repente se puede estar preguntando de qué cosa es la ductilidad. La ductilidad, muchachos, voy a enseñarlo por acá. Aquí lo voy a anotar. La ductilidad tiene que ver con la capacidad de formar hilos. Capacidad. Capacidad. Entonces, cuando hablamos nosotros de la ductilidad, tiene que ver con la capacidad de transformarse en hilos, ¿no? Por ejemplo, el oro es muy ductil. Tiene esa capacidad de poder transformarse en hilos muy finos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y la ductilidad, la ductilidad no depende de cuánta masa tengas. Ya es una propiedad del oro, de la plata. ¿De acuerdo? Es una propiedad, no depende de cuánto oro tengo, de cuánta plata tengo. Ellos ya tienen esa capacidad de transformarse en hilos. Por eso es una propiedad intensiva, ¿de acuerdo? Por eso, muchachos, en esta pregunta, pues marcamos aquí, como te has dado cuenta, la C, ¿no? Solo dos, ¿de acuerdo? Muy bien, una pregunta interesante que tiene varios puntos, ¿de acuerdo? Tiene varios puntos a analizar, ¿ya? Muy bien, muy bien. Vamos entonces a la pregunta número cinco. Pregunta cinco. Muy bien, en la pregunta cinco de las siguientes proposiciones, indique las propiedades intensivas. Bueno, ya tienes en tu cabecita la idea de las intensivas, ¿sí o no? Las intensivas. Aquí mencionamos algunas, ¿no? De las intensivas. Intensivas, tenemos punto de ebullición. Punto de ebullición, presión de vapor también, ¿ya? Ojo, mira, escúchame bien, es muy importante. Cuando hablamos de las intensivas, tenemos punto de ebullición o temperatura de ebullición. ¿De acuerdo? A ver, ¿puedo anotarlo, profe? Claro, puedo anotarlo acá, lo voy a anotar. No, porque como está en inglés, vamos a anotarlo por acá en español, ¿ya? Muy bien, ahora vamos a anotarlo por acá. Ya. Tenemos ahí el punto o la temperatura, temperatura de ebullición. ¿De acuerdo? El otro es la presión de vapor. El otro viene a ser la viscosidad. Otro viene a ser la densidad que ya hemos visto hace rato, ¿no? La densidad. Otro viene a ser la tensión superficial. ¿Ya? Bien, ahí están algunas, ¿no? Entonces, tenemos por acá la temperatura de ebullición o punto de ebullición, temperatura de ebullición o punto de ebullición, la presión de vapor, la viscosidad, la densidad, la tensión superficial. ¿De acuerdo? Muy bien. Acá también podemos agregar lo que viene a ser la solubilidad. Dentro de las propiedades intensivas, propiedades intensivas, también podemos agregar acá la solubilidad. Solubilidad. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. Ya. Vamos a, vamos a, a ver, me piden a mí las intensivas. Muy bien. La presión de vapor es intensiva, ¿sí o no, muchachos? Ya está. La solubilidad también es intensiva. Perfecto. La basicidad. La basicidad es intensiva también. ¿Ya? La basicidad, por ejemplo, a ver, para, para tener una idea concreta, una idea concreta. El jabón, ¿ya? Un jabón básico. Un jabón básico. ¿Ya? Un jabón básico. Si tú tomas un pedacito de jabón o un pedazo mediano de jabón, de, de jabón, de jabón. O sea, tienes un jabón que es básico. Si tomas un pedacito, un pedazo intermedio, un gran pedazo, cualquiera de los tres va a tener la propiedad de la basicidad, ¿cierto? ¿Sí o no? Alucínate. Sí. Sí, profe, lo mismo. Piensa en un jabón completo. Pedacito, un pedacito mediano o un pedazo grande. Cualquiera de los tres tiene la misma propiedad de la basicidad. Por lo tanto, la basicidad también es una propiedad, ¿ya? Intensiva. Acá lo voy a dar también la basicidad. La basicidad. Entonces, acá también subrayamos la basicidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Entonces, dice, indique las propiedades intensivas que son básicas, ¿no? Entonces, a ver, veamos acá. Tenemos dos, tres y cinco, ¿no? Acá está. Dos, tres y cinco. Marcamos la E. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Está bien o no? Sí. ¿Sí? Ya está. Muy bien. Profe, y las extensivas. Acá tienes las extensivas. Pues tienes el volumen, la masa, el área, el peso y la longitud. ¿No? ¿De acuerdo? Ya está. Listo. Vamos entonces a la pregunta seis. Vamos a la pregunta seis. A ver, a ver, léelo, léelo. Vamos. 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 Ya, entonces vamos a empezar acá, dice determinar el número de sustancias simples, compuestos y mezclas, ¿ya? Muy bien, pero para esto pues vamos a tomar acá un blog de notas para poder explicar un poquito lo que viene a ser las mezclas. Mezclas, sustancias y compuestos, ¿no? Bueno, sustancias simples, sustancias compuestas y las mezclas. Bien, a ver, ¿cómo nos organizamos acá? Veamos, vamos a borrar esto del aguacate, creo que el aguacate se coló nuevamente y bueno, vamos a ver entonces por acá la materia, vamos a ver aquí. Ya está. La materia, entonces al tener la materia, aquí vamos a tener nosotros, ojo, ya, lo vamos a clasificar en sustancias, ¿de acuerdo? Y también en mezclas. Entonces acá vamos a clasificar sustancias y mezclas, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces acá tenemos sustancias y mezclas. Ahí está la clasificación de la materia, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, las sustancias, mis queridos estudiantes, pueden ser sustancias, sustancias simples, ¿cierto? O elementos químicos, ¿de acuerdo? O elementos químicos, ¿de acuerdo? O elementos químicos, ¿ya? Ahí está. Entonces acá tenemos las sustancias pueden ser simples o elementos químicos, o también pueden ser sustancias compuestas o compuestas químicos, ¿de acuerdo? O compuestas químicos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Y acá podemos agregarle, ¿no? Aquí podemos agregarle, donde dice elementos, elementos químicos. Ya está. Bien, entonces, vamos a agregar acá, ahí está, simples y compuestas, ¿de acuerdo? Ya está. Entonces, te vas a guiar porque acá dice elementos químicos, y estos elementos químicos son de la tabla periódica. Claro que también hay otras sustancias simples que voy a mencionar en un momento, y por acá tenemos todos los compuestos químicos, ¿no? Muy bien. Dentro de las mezclas, aquí, ¿ya? Vamos a tener, pues, mezclas homogéneas. Vamos a indicar por acá. Vamos a tener mezclas homogéneas. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver qué pasó. Vamos a tener aquí mezclas homogéneas. Y mezclas heterogéneas. Ya está. Entonces tenemos ahí las homogéneas y las heterogéneas. ¿De acuerdo? Ya está. Homogéneas y heterogéneas. Ahora, las heterogéneas podemos agruparlas en lo que viene a ser, ojo con esto, podemos agruparlas acá. ¿De repente sí lo sabías? Aquí lo vamos a agrupar en lo que viene a ser los coloides. Los coloides. Aquí vamos a encontrar los coloides. Vamos a encontrar también a las suspensiones. ¿Ya? A los coloides, suspensiones. Y los famosos agregados. Agregados. ¿De acuerdo? Agregados. ¿No? Y cuando hablamos de homogéneas, cuando hablamos de homogéneas, generalmente vamos a hablar de soluciones. O disoluciones. Ya está. Muy bien. Entonces nos organizamos acá y tenemos que homogéneas, heterogéneas y estas homogéneas se les llama soluciones o disoluciones. Y las heterogéneas, las heterogéneas pueden ser, pueden ser como ves acá. A ver, vamos a indicarlo. Ahí está. Pueden ser, pues, agregados, pueden ser suspensiones o pueden ser coloides. ¿De acuerdo? Ya está. Muy bien. Entonces este es un bosquejo, muchachos, de lo que viene a ser materia, sustancia y mezclas. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, la materia se clasifica en sustancias, simples compuestas, mezclas homogéneas y heterogéneas. Las sustancias tienen propiedades definidas. Ojo, toda sustancia tiene propiedades definidas. Toda sustancia tiene propiedades definidas. Y va a presentar unidades estructurales. Para su mejor estudio lo clasificamos en las simples. Las sustancias simples están formadas por átomos de un mismo elemento. ¿De acuerdo? Están formadas por átomos de un mismo elemento. Aquí podemos hablar, aquí podemos mencionar en las sustancias simples, por ejemplo, el cobre, el oro, ¿de acuerdo? El hierro. Pero también podemos mencionar acá el oxígeno molecular, el nitrógeno molecular, el hidrógeno molecular, el azufre octatómico, ¿de acuerdo? O el fullereno. Todo esto viene a ser sustancias simples porque siempre van a estar formados por átomos de un mismo elemento, ¿de acuerdo? En las sustancias compuestas están formados por átomos de diferentes elementos. Por ejemplo, el dióxido de carbono, el metano, el amoníaco, el benzeno, la glucosa, mira, la glucosa, ¿de acuerdo? El bicarbonato de sodio, el bicarbonato de sodio, y el sulfato de aluminio. Ahí está. Entonces, está formado por átomos de diferentes elementos. Esa es la sustancia compuesta, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, cuando hablamos de homogéneas y heterogéneas, aquí, cuando hablamos de homogéneas y heterogéneas, las homogéneas se caracterizan porque son monofásicas, tienen una fase, ¿ya? En cambio, las heterogéneas, ¿ya? Las heterogéneas tienen más de una fase, ¿de acuerdo? Las homogéneas son monofásicas, una fase, y las heterogéneas tienen más de una fase, ¿ya? Muy bien. Ejemplo de sustancias homogéneas tenemos el agua azucarada, el agua salada, el aire, etc. Las heterogéneas, dentro de los coloides, tenemos, pues, la gelatina, la leche, la mantequilla, la espuma de afeitar. En las suspensiones, en las suspensiones tenemos, pues, los laxantes, los antiácidos, etc. Y en los agregados tenemos, pues, una ensalada de frutas, un arroz con pollo, un pollo a la brasa, etc. Todo eso viene a ser heterogéneas, ¿de acuerdo? Muy bien. Dicho esto, muchachos, ahora sí regreso a la pregunta, y vamos con todo. A ver, dice, determinar el número de sustancias simples, compuestos y mezclas. Bueno, acá dice mezclas, se supone que acá entran mezclas homogéneas y heterogéneas, ¿sí? Pero no, no, no te dice que sea homogéneo, solamente dice mezclas, nada más. Y como sabemos nosotros, la mezcla puede ser homogénea o heterogénea, ¿de acuerdo? Entonces, cuando dice mezcla, puede ser homogénea o heterogénea, ¿ya? Muy bien. Entonces, acá vamos, primero, con las sustancias simples. Si son sustancias simples, acá simples, son los elementos químicos, o pueden ser, pues, en su forma molecular, ¿ya? Muy bien. Vamos, vamos a empezar, entonces, primero con las sustancias simples. Sustancias simples, voy a dar ese color turquesa, o bueno, celeste, sustancias simples, ¿ya? A ver, voy buscando acá, voy a buscar las simples, ¿ah? Voy a buscar las simples, a ver. ¿El agua oxigenada? No, el agua no, pues. Agua no. ¿Por qué el agua no, profe? Porque el agua ya, por lo menos sospechas que el agua es un compuesto, pues, síganos. Por lo menos, ¿no? Síganos. El agua no es simple, pues, el agua es un compuesto, así que el agua no puede ser. O sea, el agua, descartado, 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 descartado. Por acá tenemos el mercurio. Ah, ya, el mercurio, sí, muchachos, ¿no? El mercurio es una sustancia simple, ¿cierto? El wolframio también, porque es un elemento químico. El wolframio, o tungsteno, el mercurio también, sustancia simple. ¿Qué más? Entonces, y el diamante, ¿no? ¿Por qué el diamante? Porque el diamante está hecho de carbono, ¿de acuerdo? Este diamante es carbono puro. Es carbono, ¿de acuerdo? El diamante o el grafito es carbono puro. Dejo entender. El diamante o el grafito es carbono puro. Entonces, ¿el diamante y el grafito son sustancias simples? Sí. Porque están formados por átomos de un mismo elemento. Ya, entonces, ¿cuántas sustancias simples tenemos? Tres. ¿De acuerdo? Tenemos tres sustancias simples. Aquí señaló. Tengo tres sustancias simples. Listo. Ahora vamos con los compuestos, ¿ah? Vamos con los compuestos químicos. Compuestos químicos. Bueno, recuerdo los compuestos. Cuando son compuestos, están formados por átomos diferentes. Acá quiero mencionar algo porque en el problema aparece lo siguiente. Mira, resulta de que el hidrógeno, el hidrógeno, muchachos, tiene isótopos. El hidrógeno, tiene isótopos. El hidrógeno tiene isótopos, ¿de acuerdo? Y tú dirás, ¿pero cuáles son los isótopos? Ya está. Los isótopos son tres. Uno, dos y tres. El hidrógeno tiene isótopos. ¿Cuáles son los isótopos, profe? Ya, un isótopo se llama el proteo. Otro isótopo se llama el deuterio. Y otro isótopo se llama el tritio. Ya está. El hidrógeno H, pues, ¿no? Ya está. Profe, ¿y cómo se representa el proteo, profe? Ah, el proteo se representa así. Mira, el proteo es H1-1. Y el deuterio, H2-1. Y el tritio, H3-1. ¿De acuerdo? Ya está. Ahora, mira, para hacerlo interesante, para hacerlo interesante. El proteo va a formar el agua común. ¿Correcto? El proteo va a formar el agua común. De aquí lo voy a diferenciar, porque voy a colocar H1-1. Esto viene a ser el agua común. Agua. Agua común. ¿De acuerdo? El proteo va a formar el agua común. Conocemos. Pero también, en un laboratorio nuclear, o en un laboratorio de ciencias, vamos a encontrar el agua deuterada. El agua deuterada. Es decir, vamos a encontrar el agua que va a tener acá 2-1. El agua deuterada. También vamos a poder encontrar el agua triteada. ¿Ya? Que va a tener aquí el hidrógeno 3 y 1. ¿De acuerdo? Ya está. Alguien prende su micrófono, profe. Muy bien. Ok. Entonces, miren. Aquí lo vamos a tener nosotros. Fíjate. A ver, vamos a conectarlo acá. Mira, a ver. El proteo va a formar el agua común. El que conocemos. El deuterio va a formar el agua deuterada. Y el triteo va a formar el agua triteada. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Entonces vamos a tener tres tipos de aguas. Pero siendo el agua más abundante y más común el agua que tiene proteo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? El agua con proteo es el agua más, ¿ya? El agua común es el que tiene bastante proteo. Pues no. ¿Sí? Pero también hay agua deuterada y agua triteada. ¿De acuerdo? Este último es radiactivo. Este último es radiactivo. Ya está. Bien. Regreso a la pregunta. Mira. Mira que hay tres tipos de agua, siendo el agua común con el proteo. ¿De acuerdo? Ya está. Regreso acá, mira. Regreso acá. Regreso acá, fíjate esta información. Dice, teniendo en cuenta que, de manera natural, uno de cada 7000 átomos de hidrógeno es deuterio. ¡Wow! Uno de cada 7000 átomos de hidrógeno es deuterio. Y que el cuerpo humano cuenta con 75% de agua. Lo más probable es que ya tengas de 6 a 8 gramos de agua pesada. Recorriendo por tus venas. ¿Cuál es el agua pesada, profesor? El agua pesada le llaman el agua deuterada. Este le llaman el agua pesada. El agua deuterada es el agua pesada. ¿De acuerdo? Este viene a ser el agua P, el agua pesada. ¿Sí? Este viene a ser el agua pesada. ¿De acuerdo? O sea que de agua deuterada o agua pesada, en mi cuerpo voy a tener aproximadamente de 6 a 8 gramos en tu cuerpo, por tus venas. Claro que hay otra agua, que es un agua súper pesada, pero es un agua reactiva. Eso se trabaja bastante en los laboratorios nucleares. Muy bien. Entonces, esa es una información interesante. Muy bien. Listo. Entonces, ahora sí. Vamos a los compuestos. Vamos a resaltar a los compuestos. A ver. Veamos. El agua oxigenada no es un compuesto. Ojo. El agua deuterada sí, ¿no? El agua deuterada sí. Acá está el agua deuterada, pues. Agua deuterada. Deuterio, agua deuterada. Sí, es un compuesto químico, ¿sí o no? Sí, es un compuesto químico. Agua dura, no. Agua regia, no. El hielo seco, sí. ¿Por qué, profesor? Porque el hielo, ¿saben qué, muchachos? El hielo seco, por acá te voy a señalar. Cuando tú escuches la palabra de hielo seco, hielo seco, el hielo seco, muchachos, es dióxido de carbono sólido. Dióxido de carbono sólido es el hielo seco, ¿ya? Por lo tanto, el hielo seco sí es un compuesto químico. Agua pesada. El agua pesada, ¿ya? Cuando dice agua pesada, se refiere a esto, pues, ¿no? A esto se refiere, ¿no? Algunos le llaman esto agua pesada, esto agua súper pesada, pero ambas son pesadas, bueno, ¿ya? Pero son compuestos químicos. Son compuestos químicos. Entonces, acá, entonces acá, al decirme agua pesada es un compuesto químico. Otro compuesto químico que voy a tener acá es el etanol, ¿ya? Acá el etanol también es un compuesto químico. ¿Por qué, profe? Acá te voy a escribir, mira, a ver. El etanol, etanol es CH3, CH2 o H. Ese es el etanol líquido, ¿no? Un compuesto químico, ¿ya? La sacarosa también es un compuesto químico. La sacarosa también es un compuesto químico que está presente, que está presente en el azúcar. La sacarosa es así, ¿no? Sacarosa. Y ya está. Esa es la sacarosa, un sólido, ¿no? Un sólido. La sacarosa es el azúcar rubia, pues. Ya está. La celulosa también, pues. La celulosa también. ¿De acuerdo? La celulosa, la sacarosa, el etanol, el agua pesada, el hielo seco y el agua deuterada. Listo. Entonces, ¿cuántos, cuántos, cuántos, cuántos tenemos de compuestos? A ver, vamos a contarlos. ¿Cuántos tenemos de compuestos, ya? Ahora vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Tenemos seis. ¿De acuerdo? Tenemos seis. ¿Ya? Tres y seis. Y bueno, las mezclas, el agua oxigenada. El agua oxigenada es una mezcla. Tú dirás, ¿pero por qué es una mezcla? Muy bien. Vamos a ver. Mira, vamos a ver una etiqueta de agua oxigenada. Ya, vamos a ver una etiqueta de agua oxigenada. A ver, vamos a ver una etiqueta del agua oxigenada. Vamos a ver una etiqueta de agua oxigenada. Vamos a ver una etiqueta de agua oxigenada. Ok, ahí está. Vamos a abrir una otra hojita por acá para ver la etiqueta, ¿no? Acá tenemos una etiqueta, miren, la voy a agrandar un poco. Ahí está, ya, más o menos ahí. En esta etiqueta de agua oxigenada dice agua oxigenada al cinco por ciento, ¿sí o no? No, acá dice agua oxigenada al cinco por ciento. ¿Qué significa eso? Cuando dice cinco por ciento, muchachos, ese cinco por ciento significa que hay cinco por ciento del peróxido de hidrógeno. Esto que acabo de describir, esta formulita, esta formulita es la fórmula del peróxido de hidrógeno. Esa es la fórmula del peróxido de hidrógeno. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que el agua oxigenada es una mezcla donde tiene un porcentaje de peróxido de hidrógeno que viene a ser el H2O2. No es el agua, es el peróxido de hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces, el agua oxigenada es una mezcla, sí, es una mezcla donde tiene a un compuesto importante que es el peróxido. ¿De acuerdo? Entonces, es por eso, muchachos, que acá en esta preguntita donde dice agua oxigenada, aquí, agua oxigenada, el agua oxigenada viene a ser una mezcla. El agua dura, el agua dura también. ¿Por qué, profe? Mira, Bet, aquí tenemos el agua dura y el agua blanda. El agua dura es el agua peruana. El agua de Perú, el agua de Lima, donde nosotros vivimos, el agua de Lima es un agua dura. Sí, es un agua dura. Por eso es que toma tiempo a sacar espuma. Pero si tú utilizas, por ejemplo, el agua cielo, el agua de mesa, el agua de mesa, el agua cielo, rápidamente saca espuma. Si quieres, un día haces experimento. En una tinita coloca agua potable y en otra tinita agua cielo, agua de mesa. Lávate las manos en el agua de mesa. La espuma sale, pero bien bacán. Sale bastante espuma. Pero en el agua potable demora, ¿sí o no? ¿Tú te has dado cuenta, no? Demora. ¿Por qué? Porque el agua potable es un agua dura. ¿Y por qué se le llama agua dura, no? Esa es la pregunta. ¿Por qué se le llama agua dura? Se le llama agua dura, muchachos, porque tiene bastante calcio y magnesio. Se le llama agua dura, porque tiene bastante calcio y magnesio. Eso hace que el agua sea dura y no permita que se forme espuma rápidamente. Dificulta la formación de la espuma. Ese es el agua dura. Por eso todas las lavadoras están diseñadas para el agua dura de Perú, de Lima. ¿De acuerdo? Y el agua blanda, profe, el agua blanda es el agua destilada. ¿Ya? El agua destilada. Puedes ir a Metro, a Totus. Puedes comprar agua destilada en la sección de automóviles. Y comprueba, mira. Compra agua destilada y con el agua potable. Y fíjate, ¿cuál de los dos forma más espuma? El agua blanda. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, el agua dura es una mezcla. El agua dura es una mezcla. Donde es rico en calcio y magnesio. ¿Ya? Profe, ¿y el agua blanda? El agua blanda es pobre en calcio y magnesio. Bien. Y por acá tenemos el agua regia. El agua regia. ¿Qué cosa es el agua regia? O sea, esto es el agua regia, muchachos. El agua regia. El agua regia tiene uno de ácido nítrico y tres de ácido clorhídrico. ¿Ya? A ver, a ver, a ver. Cuando se habla de agua regia. De agua regia. El agua regia es una mezcla de... ¿Ya? Bueno, en realidad hay una combinación ahí. Ocurre una reacción. El agua regia es la combinación de uno de ácido nítrico y tres de ácido clorhídrico. Uno de ácido nítrico y tres de ácido clorhídrico. Esa es el agua regia. ¿Ya? Bien. Bueno, ahí está entonces el agua regia también como mezcla, ¿no? Y vemos ahí pues seis, tres y el otro tenemos tres, ¿no? Aunque el agua regia en realidad va a ocurrir reacciones químicas, ¿ah? Pero vamos a asumir que no ocurre. Vamos a asumir que no ocurre, pero... Bueno, hay evidencias que sí ocurre reacción química. Y si ocurre reacción química ya no es mezcla, sino combinación. Vamos a suponer que no ocurre, ¿ah? Vamos a suponer que no ocurre. Porque si ocurre ya deja de ser mezcla. Porque escúchame bien. Bien, una cosa es mezcla y otra cosa diferente es combinación. ¿De acuerdo? Es totalmente diferente. Cuando hay combinación significa que ocurre una reacción química. ¿Ya? Entonces, el ácido nítrico y el ácido clorhídrico ocurren. Si somos exquisitamente académicos, va a ocurrir reacciones químicas. Pero vamos a suponer que está al inicio y que no ocurre. ¿De acuerdo? Y que queda así, de uno a tres. ¿Ya? Perfecto. Entonces, lo consideramos como mezcla. Y tenemos, pues, ¿cuántas mezclas? Uno, dos y tres mezclas. A ver, uno, dos y tres mezclas. ¿De acuerdo? Entonces, acá hay mezclas, tenemos tres. ¿Ya? Muy bien. Entonces, sería tres, seis, tres, ¿no? Tres, seis, tres. Tres, seis, tres. Tres, marcamos entonces la A. ¿De acuerdo? Tres, seis, tres. Muy bien, mi querido estudiante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya vamos en la pregunta número seis, ¿no? Número seis. Una pregunta interesante, ¿no? Es una pregunta, si bien es cierto, si bien es cierto, mis queridos estudiantes, ¿ya? Puedo de repente yo marcar nomás la respuesta, pero lo que estoy tratando es de compartir contigo más información, ¿sí? Más información para que te nutras, ¿de acuerdo? Listo, muchachos. Continuamos, si hay alguna pregunta, por favor, por interno. Vamos ahora a la pregunta siete. Ya la siete está más, una pregunta más suave, ¿no? Más light. Dice la pregunta número siete. ¿Cuál de los siguientes no es un cambio químico? A ver, para ti, ¿cuál no es un cambio químico? A ver, vamos, vamos. ¿Cuál no es un cambio químico? Vamos. Vamos, vamos. Yo sé que tú puedes. Siete, siete, siete. ¿Cuál no es un cambio químico? A ver, ¿cuál no es un cambio químico? Digestión. Vamos, participemos. Ya, gracias. Muy bien. Por ahí me dicen la E. ¿Estoy distinto los alimentos? Ya, ok, gracias. Por ahí también me están diciendo que es la E, es así. Otros me dicen que es la D. Ok. A ver, a ver, a ver. Otros me dicen que es calentamiento del cobre en el aire. A ver, a ver. Vamos, vamos, participa. A ver, ¿cuál no es un cambio químico? Vamos. La imagen que he puesto, la imagen que he puesto es parte de la respuesta. La imagen que he puesto es parte de la respuesta. Ya con eso te digo todo. ¿Sí? La imagen que he puesto es parte de la respuesta. A ver. ¿Cuál marcarías? ¿Marcarías la C? No creo, ¿no? Porque la imagen que he puesto, muchachos, esa imagen que he puesto es parte de la respuesta. A ver, entonces, ¿qué marcarías? Ok. Vamos a la respuesta, entonces. Para ti, ¿qué significa esta imagen? ¿Qué es esta imagen? A ver. A ver, a ver. La imagen, ¿qué significa? Esta imagen, ¿qué cosa es? ¿Qué es, muchachos? A ver, vamos. ¿Qué es esa imagen? Esa, esa imagen que he puesto. Están como que detritiendo cobre, profe. No sé, hierro, ¿no? Ya, un metal fundido, ¿no? Ajá, un elemento. Exacto. Un metal fundido. Ya está. Mira, acá hay un metal fundido, ¿sí o no? Perfecto. Acá vemos que hay un metal fundido, ¿sí o no? Hay un metal fundido. Ahora, ese metal fundido se está colocando en un molde, ¿sí o no, muchachos? ¿Sí o no? Que se está colocando en un molde, ¿verdad? Listo. Y luego, cuando el metal fundido se coloque en el molde, ¿qué pasa? ¿Va a permanecer siempre líquido? No. No, se va a endurecer, ¿sí o no? Sí. ¿Va a ser sólido, sí o no? Claro. Se va a solidificar, ¿sí o no? Se va a solidificar. Y yo te pregunto, ¿el metal líquido y el metal sólido sigue siendo el mismo metal o ha cambiado? Ha cambiado. Ya. Mira, acá tienes el hierro fundido líquido. Hierro líquido y luego ya el hierro sólido. El hierro sólido y el hierro líquido, ¿sigue siendo hierro o ya no es hierro? Sigue siendo hierro. Sigue siendo hierro. Solamente ha cambiado, ha cambiado de fase, ¿sí o no? Ha cambiado de estado. A ver, para que me puedas entender muy bien. El hierro era líquido. Y luego, ¿qué ha pasado? El hierro líquido se ha convertido en hierro sólido. Eso se llama solidificación, ¿cierto? Solidificación. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Está bien? Y una solidificación viene a ser un cambio de estado, ¿sí o no? Un cambio de estado físico, ¿no? De estado físico, cambio de estado físico, ¿verdad? Y todo cambio de estado físico es un fenómeno físico, ¿sí o no? Todo cambio de estado físico viene a ser un fenómeno físico. O sea, esto que estás viendo aquí viene a ser un fenómeno, un fenómeno de tipo físico. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Está bien? Ya está. Entonces dice acá, ¿cuál de los siguientes no es? Dice, mira, ve, no es un cambio químico. Si no es un cambio químico, entonces, ¿qué cosa es, muchachos? Físico. Físico, sí. Un cambio físico. Claro. Si no es químico, entonces quiere decir que es un cambio físico. ¿Y cuál sería un cambio físico? La E, ¿sí o no, muchachos? ¿Está bien? La E. La E es un cambio físico. Cuando dejas enfriar un trozo de hierro, ¿no? ¿Cierto? Caliente, se enfría. Eso es físico, pues. ¿Ya? Lo demás es químico. ¿Y cómo te vas a dar cuenta que es químico? Te vas a dar cuenta que es químico porque, mira, ve. Un químico es corrosión. La corrosión es oxidación. La corrosión es un término técnico que involucra oxidación. La digestión. La digestión. La digestión. Cuando tú hablas de digestión, piensa en esto, ¿no? Por ejemplo, termina la clase y comienzas a cenar, ¿no? Tu arroz chaufita, tu caldo de gallina. Y más rato de acá, dos horas, más o menos a las once, vas al baño. Digestión, ¿sí o no? Químico, ¿sí o no? Ya está. La corrosión, profe. La corrosión es cuando un metal se desgasta, pues se oxida. La combustión, cuando quemas gasolina, en el motor del auto se quema la gasolina. Combustión, ¿sí o no? Se consume la gasolina. Y el calentamiento, calentamiento del cobre en el aire. Cuando el cobre, cuando el cobre se calienta en el aire, se oxida. ¿De acuerdo? Cuando el cobre se calienta en el aire, se oxida. Ocurre una reacción. Cuando el cobre se calienta en el aire, ocurre una reacción. ¿Ya? Bueno, vamos entonces a la siguiente pregunta. Ya vamos a cambiar aquí. Y dejamos de lado la materia, ¿sí? Entramos un poquito en lo que viene a ser el átomo, las partículas. Y bueno, acá ya viene un poquito la matemática. Así que vamos a hacer un poco de uso de los cálculos, ¿no? Dice, el número de electrones de un ion bipositivo. Dice, ion bipositivo. ¿Cómo es esto? Profesor, ¿cómo lo debo entender cuando me dice ion bipositivo? Cuando te dice ion bipositivo, significa que va a tener carga más 2. ¿De acuerdo? Carga más 2. Ión bipositivo, carga más 2. Ya está. Bien. Dice, el número de electrones de un ion, pues, es 20. Entonces, vamos a escribir acá. Acá tengo el ion bipositivo. ¿De acuerdo? Y este ion bipositivo tiene la siguiente información, mira, dice, el número de electrones, el número de electrones de un ion bipositivo es 28. O sea, de este ion bipositivo, la cantidad de electrones, ¿cuánto es? 28, ¿sí o no, muchachos? Y dice, la cantidad de partículas neutras, neutras, exceden 5 a la carga nuclear. Ahora, tener en cuenta lo siguiente, mira, la carga nuclear, escucha bien esto, la carga nuclear es Z. No te olvides, la carga nuclear es Z. La carga nuclear es Z. ¿De acuerdo? Y las partículas neutras, las partículas neutras, vienen a ser los neutrones. ¿De acuerdo? Las partículas neutras, los neutrones. Ya, las partículas neutras, están los neutrones, ¿correcto? Los neutrones son las partículas neutras y la carga nuclear Z. ¿De acuerdo? Ahora vamos a establecer una relación. Dice, la cantidad de partículas neutras, o sea, N, N, excede en 5. Excede en 5 a la carga nuclear. N, ya está. ¿Ya? Excede en 5 a la carga nuclear. Ahí está. Es lo que yo entiendo, ¿no? Cantidad de partículas neutras excede en 5 a la carga nuclear. ¿De acuerdo? Ah, y el número de partículas fundamentales. Muy bien, ya. Eso lo determinamos después. Bien, electrones 28 y todo lo demás. Así que vamos a hacer, vamos a mover un poco acá. Y bueno, aquí muchachos, fíjate, aquí voy a agregar a, y voy a agregar a KZ. ¿De acuerdo? Muy bien. Mira, a partir de esto, a partir de esto, ojo, a partir de esto, voy a determinar aquí, voy a determinar, ya, aquí lo que voy a hacer es determinar los electrones. Y si tú quieres determinar los electrones, los electrones va a ser, va a ser Z, Z, y le quitas la carga, ¿de acuerdo? Cuando es un catión, cuando es un catión, los electrones se determinan así, Z menos la carga. Le quitamos 2, ¿de acuerdo? Cuando es un catión, porque este es un catión, pues, este es un catión, Z menos 2, pero es dato, mira acá, acá te dicen que los electrones es 28, ¿sí o no? Ah, ya, entonces acá tenemos que esto es igual a 28, de manera que Z va a ser igual a 30. Ya está. Muy bien, ya tengo Z 30, fíjate, como Z vale 30, entonces puedo reemplazar acá, mira, ve, como Z es 30, reemplazo acá como es 30, entonces, por lo tanto, ya tengo los neutrones, ¿no? Los neutrones, ¿es igual a cuánto? A 25, ¿sí o no? ¿De acuerdo? ¿Está bien? Sí, profe. Ya está. Muy bien. Bien, ahora, puede ser de esa manera, pero también, de repente, podemos entenderlo así, mira, ve, a ver, no sé qué te parece a ti, mira, ve, dice acá, la cantidad de partículas neutras excede en 5 a la carga nuclear. A lo mejor esto de acá se puede entender así, mira, ve, a ver, si me vas a ayudar en esta parte, o sea que los neutrones es igual a Z más 5. Me parece que esto es igual a la cantidad de partículas neutras excede en 5 a la cantidad de carga nuclear, creo que es así, ¿no? Neutrones es igual a la cantidad de partículas neutras excede en 5 a la cantidad de Z, creo que es así, muchachos, ¿no? Así que voy a hacer ese cambio aquí, aquí, voy a hacer ese cambio. Y ya. Así que esta partecita de acá lo cambio nada más. Ahí está. Voy a mover un poco más acá. Y como yo sé que Z es 30, entonces yo reemplazaría acá 30, ¿sí o no? Z vale 30, ¿sí o no? Porque lo hemos calculado acá. Y 30 más 5, 35, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí está. Sería 35. ¿Sí? Ya está. Ya. Listo. Entonces acá ya tengo Z 30 más 5, 35. ¿Ok? Ya está. Listo. Muy bien. Bien. Listo. Entonces ahora me piden, dice, hay el número de partículas fundamentales. ¿Cuáles son las partículas fundamentales, no? Las partículas fundamentales, mis queridos estudiantes, son protón, que es Z, Z es protón, electrón y neutrón. ¿De acuerdo? Esas son las partículas fundamentales. Y te piden, pues, la suma, ¿no? La suma. Ah, pero te piden para el átomo neutro. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. A ver, todavía no nos adelantemos. ¿Ya? Ahí está aparte. Solamente te puedo decir que es protón. Ya está. Ahí lo voy a dejar, ¿no? Pero te piden para el átomo neutro. Ajá. Átomo neutro. Entonces vamos a escribir el átomo neutro, ¿ya? ¿Cómo es el átomo neutro? A ver. El átomo. Átomo neutro. El átomo neutro, muchachos, ya no tiene carga. Pues el átomo neutro es así, ya sin carga. Donde el A y Z, ¿no? Bueno, Z de lado tenemos. Z vale 30. Neutrones, ¿cuánto vale neutrones? Neutrones 35. Y tú sabes que A es Z más N, ¿sí o no? ¿De acuerdo? A es Z más N. ¿Sí? Claro. No te olvides. El famoso A, ¿no? A es Z más N. Entonces, ¿cuánto vale A? ¿A cuánto vale? A vale 30 más 35, 65. Muy bien. Lo que te están pidiendo es protones, electrones y neutrones para el átomo neutro. Esto es aplicable para el neutro. Es lo que te piden para el neutro. ¿De acuerdo? Para el neutro. Muy bien. Entonces, rápidamente, ¿cuántos protones? Protones es Z. Protones es Z. Z, ¿cuánto vale? 30. Más electrones. Mira, cuando el átomo es neutro, los protones y los electrones y Z, ¿cómo son? Iguales. Cuando es neutro. Entonces, protones y electrones son iguales. 30 y 30. Más neutrones, que es 35. Muy bien. ¿Cuánto sale todo esto, muchachos? Todo esto sale 95. Muy bien, muchachos. Listo. Marcamos entonces la D. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Perfecto. Listo. ¿Ya? Ok. Sale entonces 95, ¿no? Porque nos piden la suma de todo ello. Bien, chicos. Bueno. Ya nos está quedando casi nada. ¿Ya? Bueno. Entonces, nuevamente hemos llegado ya prácticamente a la parte final. Ok. Por acá vamos a ver una pregunta más. A ver. Ya. ¿Indique verdadero o falso? ¿Indique verdadero o falso? A ver, dice. Un recipiente cerrado, semilleno de una mezcla líquida, presenta como mínimo dos fases. ¿What? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? A ver, a ver, ¿cómo es esto? Vamos a graficarlo. ¿Cómo es esto? A ver. Dice aquí una mezcla. Un recipiente cerrado, dice. O sea, que eso de acá va a ser un recipiente cerrado. A ver, lo cerramos. Cerrado. Y más o menos. Cerrado. Dice, un recipiente cerrado semilleno. De una mezcla líquida, semilleno. Yeah. Está semilleno. Acá vamos a colocar, dice que está semilleno. Entonces. Ahí. ¿Ah? Que esté semilleno, ¿no? A la mitad. Entonces, acá tengo el líquido. ¿De acuerdo? Ya. Presenta como mínimo dos fases. Bueno, acá está el líquido. ¿De acuerdo? Este es el líquido. Pero este líquido emite un vapor, ¿sí o no? Como es un líquido, todo líquido emite un vapor. Entonces, acá yo tengo el vapor, mira. El líquido y el vapor. Entonces, yo observo que hay cuántas fases. Hay dos fases, ¿sí o no? ¿Sí o no, muchachos? Entonces, esto es verdadero, ¿no? Yo observo que hay dos fases. ¿Y se presenta como mínimo dos fases? Sí. Bueno, veo que hay dos fases. No sé, por lo menos, dice, un recipiente cerrado, cerrado, semilleno, ¿presenta como mínimo dos fases? Probablemente, ¿no? Probablemente podemos decir que esto es verdadero, ¿no? Veo dos fases. Así que, de repente, hay más fases. No sé, pero mínimo veo dos fases ahí. Ya. Siguiente. Una mezcla homogénea solo se puede producir entre dos sustancias. ¿En el mismo estado físico? No. ¿Por qué, profe? Porque, mira, mira, mira. Tú vas a hacer la siguiente mezcla homogénea, mira. Tú vas a mezclar sal, o sea, cloruro de sodio sólido. Vas a mezclar, vas a mezclar con agua, con agua líquida. Y eso, ¿qué te da? Eso te da una solución. ¿Qué cosa te va a dar? Agua salada, ¿sí o no? Te va a dar una solución. Una solución que viene a ser, pues, agua salada. ¿De acuerdo? Agua salada. Entonces, dice acá, mira. Dice, una mezcla homogénea. Esta es una mezcla homogénea. Solo se puede producir entre dos sustancias en el mismo estado físico. Falso. Porque este es sólido y este es líquido, ¿sí o no? Sólido y líquido te da una homogénea. Falso, entonces. Esto es falso. Tres. Tres, 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 tres. En un sistema heterogéneo, o sea, una mezcla heterogénea, ¿el número de fases siempre es menor que el número de sustancias? En un sistema heterogéneo, en un sistema heterogéneo, el número de fases siempre es menor que el número de sustancias. A ver. ¿Otrofes? Vamos a ver un ejemplo para verificar si es verdadero o falso. Mira. Imagínate. A ver, voy a borrar por acá. A ver. Imagínate que tú preparas. Dice, un sistema heterogéneo. Imagínate que tú preparas, pues, una ensalada de frutas. Una ensalada de frutas. En una ensalada de frutas vas a utilizar, pues, plátano. Fresa. Fresa. Yogo. Cereales. ¿Ya? Etcétera Entonces yo te pregunto, ¿en una ensalada de frutas ¿Cuántas fases habrá? Una Dos, tres, cuatro fases ¿Se dan cuenta? En una ensalada de frutas Hay cuatro fases ¿Verdad? En una ensalada de frutas hay cuatro fases Y hay cuatro componentes ¿Hay cuatro componentes Hay cuatro componentes Y cuatro fases Acá dice, en un sistema heterogéneo El número de fases Siempre es menor Que el número de sustancias Falsos y o no, muchachos Lógico, pues, ahí está el contraejemplo ¿No? Falso Entonces, marcamos la E ¿De acuerdo? Muy bien, mis queridos estudiantes Muchísimas gracias Por acompañarme en este fin de semana Que Dios te bendiga grandemente Y ya nos vemos en una próxima oportunidad Conmigo ha sido todo Buen fin de semana Nos vemos Hasta luego, profe Gracias Gracias, ya Gracias, ya Gracias, ya Gracias, ya